que tal amigos de su canal el salvador en el campo tengan muy buenos días buenas tardes o buenas noches ahí depende de en qué momento ustedes hayan enchuflado con nosotros solo les agradecemos que todavía confíen en nosotros se los agradecemos de verdad y claro queríamos iniciar mostrándoles estas imágenes ahí para que vean la actualidad del campo así está en esta época de invierno y a continuación algo calientito de ganado disponible ahí van a ver una novita de 19 meses de categoría lechera plus y también ahí don joven nos hace el favor de explicarnos porque es importante el asunto de la mansedumbre en los animales también nos va a dar muy interesantes explicaciones y esperamos que ustedes también las puedan comentar qué opinan de todo eso porque como ya he dicho antes todo eso nos enriquece se cae y los dejo con las imágenes a continuación le mostramos una novia disponible en el rancho la esmeralda qué cualidades tiene don joven es una novia guir con registro la 12 19 sobre 1 es una novia también genética del rancho el abuelo el padre de él es darío de brazúcar en una vaca lechera plus una novia con y nueve meses de edad bien mansa ahí está disponible es bien interesante que la mansedumbre se pasa generación en generación por eso que hay mucha valía el que un ejemplar de ese posee esa bonita cualidad si algunos y ya les como hereditario también depende bastante del manejo que se le den de que el animal nace porque si un animal no se le da manejo tiende un poco a hacer un poco algo nervioso más que no tenga mucho contacto con las personas ya animales que cuesta un poquito más el manejo ya a la hora de como pongamos un ejemplo una hembra cuando ya para ya para avanzarla es un poquito más complicado así que lo más recomendable es tratar de darle manejo a un animal desde pequeño para para adaptarlo y a la hora de que este animal esta hembra pare ya no no se hace difícil pues para poderlo ordeñar y todo para que esté acostumbrada al alazo y todo y qué bueno que usted les acerca por acá a esta clase de genética a los amigos para que puedan utilizarla en sus ranchos y como les comentaba amigos esto de generación en generación se comparte se hereda por eso es que un ejemplar no se vende por el tamaño más bien por las cualidades que tenga porque lo va a hacer de mucha valía para el rancho el corral al cual se vaya y cuando cuando se vende un animal se valoran bastantes factores no sólo es vender por vender un animal a veces los clientes dicen que caro o qué barato verdad porque puede ser que sea caro o sea barato pero ahí hay que ver varios detalles cuando ya se tiene un poquito de conocimiento se pueden reconocer cuando se desconoce a veces lo que hacemos lo más fácil es criticar nada más este porque de por qué tal vez los precios y todo y no vaya un animal el precio se basa en su bueno para empezar en su genética verdad la genética que viene heredando de sus padres sus abuelos bisabuelos así entonces todo eso influye en el precio también las características físicas que el animal presenta hay animales más bonitos que otros todo eso también se toma en cuenta aparte de eso lo que estábamos hablando la mansedumbre de un animal también hay animal un animal con mansedumbre es más fácil para poder trabajarlo un animal que sea un poco más rebelde no este requiere más trabajo y un poquito está más arriesgado verdad para las personas que lo van a manejar exacto así que puede contactar a don jovel como repito al más 503 al 60 22 24 98 incluso pueden buscarlo en tiktok como rancho la esmeralda o en facebook como rancho la esmeralda también y otra cuestión ahí también a veces se confunden los clientes respecto al tamaño de un animal que eso también ellos piensan que porque está pequeño de poca edad es barato pero como les decía no es eso lo que lo que incluye en su precio pues incluye lo que acabamos de estar mencionando sí que usualmente amigos ganaderos este animales puros animales media sangre pues varía un poco el precio no es como comprar animales pues ya que son un mapa de cruces verano si eso sí este de un animal puro a un animal mediación sangre y los precios varían bastante pero no también vaya de lo que le explicaba de que no es por el tamaño a veces el cliente dice si está grande vale más y si está pequeño vale menos tal vez puede tener una cierta diferencia pero es algo mínimo pues como le explico influyen los factores pues decía no es lo grande no es el bulto grande que vale sino que la calidad exacto incluso ya lo hemos visto por acá de amigos que se confunden y qué bueno que se tiene esa atención de ayudarlos a ver qué que no es a veces el color del tamaño tampoco porque bueno la mayoría de clientes cuando a uno le van a preguntar por un toro o una novilla lo primero que le dicen que lo quieren sardo pues un poco complicado para conseguir solo animales sardos verdad porque puede seguir tiene una variedad de colores hay de bueno creo que la raza de ganado que tienen más variedad de colores y siempre son puros verdad independientemente del color y todo así que lo que se les puede recomendar es de que no se enfoquen tanto en el color de un animal que se enfoque en imagen lo que es la genética la calidad características que un animal se le ven así físicamente y todo eso es lo que importa más de ahí el animal puede ser barroso o bermejo osco de todo color y este eso no tiene nada que ver le va a producir crías de diferentes colores pues más que todo como les digo hay que enfocarnos en tener animales buenos por ejemplo aquí vemos este al frente vea muy distinto el color a la otra que vimos acá la bermeja descolorida no es un color que llame tanto la atención pero si es una vaca muy excelente para la leche usted la ve buen sistema mamario muy mansita todo pues entonces no es el color que marca la diferencia de nada el color lo único que enamora un poco va porque a veces si ver un color bonito le gusta a cualquiera pero como le digo bueno ahí cada quien verdad el cliente también pues al final no no